Gracias, queridísimo Dr. Pepe. Todos los días, tú, yo, absolutamente todos, tenemos diferentes emociones, diferentes sentimientos. Es como si viviéramos un tsunami de emociones, pero hay que canalizarlas de una manera positiva. ¿Ustedes creen que las emociones estén relacionadas con las flores? Esta mañana estamos con Ángeles Escurra. ¿Quiénes van a decir dónde se relaciona una emoción con una flor? Bienvenida, mi Ángeles. ¿Cómo estás, Paulina? Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. ¿Dónde está la relación de las emociones y las flores? Cuéntame. Hace muchos años, si quieres te cuento rapidísimamente, como por el 1930, el señor Edward Dach, que era un médico, bacteriólogo, patólogo, médico cirujano y homeópata, decide que tiene que haber algo más sutil, porque él decía, si yo estoy con enfermos de todos los enfermos de hígado, me doy cuenta que tienen ira, y todos los de pulmón, problemas familiares, y todos los de riñón, miedo, tiene que haber algo más sutil que la homeopatía. Entonces, deja todo en Londres. Él estaba en Londres, en su consultorio, era un médico muy reconocido, y se va a Gales a descubrir lo que él percibía y empieza a darse cuenta que poniendo una flor en agua y poniéndola al sol de todo el día, los rayos ultravioletas dejaban la vibración de la flor en el agua, luego mezclaba agua con brandy y se transformaban en estos frasquitos. Agua con brandy. Agua con brandy. Por lo mismo, la flor trabaja sobre la emoción como vibración y no sobre la química corporal. A ver si entendí. O sea, entonces, esto va directamente a la emoción. Hay que curar la emoción para que así sane nuestro hígado, nuestro brazo, nuestros ojos o lo que sea. Exacto. Tú sabes que existe causa y efecto. Ajá. La causa generalmente de la enfermedad en el cuerpo físico está en las emociones en desequilibrio. Cuando la emoción se desequilibra, se desequilibra la energía del cuerpo y a posteriori viene la enfermedad en el cuerpo físico. Pero necesita una cantidad de resonancias importantes para que el cuerpo físico refleje esa enfermedad. Entonces, cuando uno toma esta medicina, que él la hizo como una medicina preventiva, él decía que esto era como... que las emociones, estas nuestras, se derretían como la nieve bajo el sol. Esa era su frase, ¿no? Y claro, hay flores para la ansiedad, para el miedo, para la tristeza, para el duelo, para los bajones de ánimo, para el estrés, que es algo que nos está llevando entre las patas. Cuando empiezas a tomar flores, lo que pasa es que la emoción la empiezas a manejar tú y se pone tu corazón y tu mente en resonancia o en consonancia y entonces tú manejas a la emoción y la emoción no te maneja a ti. A ver, y te quiero hacer una pregunta. De pronto, quizá vamos al doctor, ¿no? Porque estamos ansiosos y yo sí creo que la ansiedad y el estrés serán las enfermedades de este siglo. Así es. Porque todos estamos ansiosos y estresados. Y vamos al doctor y nos recetan un mundo de medicinas, ansiolíticos, antidepresivos, cosas para relajar el estrés. ¿Esto se puede tomar junto con eso o nada más con esto podemos salir adelante? Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Yo soy mucho más partícipe de esto porque yo tuve muchas enfermedades. Yo tuve cáncer, cirrosis hepática y muchas cosas y me atendí con estas medicinas. ¿Tú únicamente con esto saliste de un cáncer? Salía adelante, negativice el virus, etc. Entonces, yo me di cuenta que esto servía. Piensa que esto, cuando yo lo hacía, yo soy argentina, bueno, soy mexicana porque ya soy naturalizada, pero nací en Argentina. Cuando yo lo hacía hace 33 años, me miraban con cara de loca. Pero yo tenía la certeza de que me iba dejando de enojar, que estaba más tolerante, que estaba menos impaciente. Y entonces dije, ah, pues mira, se me está mejorando el hígado. Y así fui comprobándolo. Entonces, en el año 1996, la Organización Mundial de la Salud declara esta terapia como una de las más eficientes e inocuas. Porque si tú, con un químico, haces un estudio de este frasquito de lo que hay adentro, te va a salir que es agua y brandy. No trabajas sobre la química del cuerpo. Porque es una vibración. Y las emociones son frecuencias vibratorias que están en armonía o en desarmonía. Y lo que hace esto simplemente es eso. Lo usan gatos, lo usan perros, lo usan niños, embarazadas, viejitos. O sea, todo mundo puede tomar esto. En vez de cambiar tu química con un remedio que por ahí después, para volver para atrás, es mucho más complicado, ¿no? Ahora, ¿cómo sé qué debo de tomar? Bueno, hay flores para todo. Él, cuando hizo el sistema, lo hizo para que todas las amas de casa tuvieran un set de flores en su casa. Esta es la etiqueta original del Dr. Eduard Bach y es del set original. Después aparecieron otros miles de marcas, pero que se hacen sobre la misma flor. Se dice que la resonancia de la flor, por ejemplo, si nació, si la flor crece aquí, resuena mejor sobre ti que vives en México. Ah, qué increíble. Y si es en Londres, pero funcionan igual. Entonces, yo tengo muchos sistemas. Tengo de Estados Unidos, tengo de España, tengo de Londres, tengo del Bolsón, de la Patagonia Argentina. Y tengo muchos sistemas, pero todos funcionan para cada una de las emociones de la misma manera. Solo que unas más fuertes y otras un poco más suaves. Qué interesante todo lo que me digas. Y aquí no queremos, evidentemente, decirle a nadie lo que es lo que tiene que hacer. Evidentemente, también nuestros doctores tienen unos tratamientos fantásticos que funcionan, pero creo que está interesante probarlo. Entonces, yo voy a verte, por supuesto. Por supuesto. Esto de tratamientos alternativos, creo que todos podemos usarlo y no nos hace ningún daño. No, no, no. Y aparte no se contrapone con nada. Se pueden hacer juntos y la idea es empezar a unir y empezar a ser consciente de qué emociones yo tengo que modificar. Por supuesto. Y a ver, nos ibas a platicar algo. Cuéntame. Sí, los terceros sábados de cada mes pueden empezar este año con buena vibra. Nosotros los terceros sábados de cada mes damos sanaciones y de una y media a tres de la tarde en la calle Tajín 628, nosotros invitamos a la gente que nos lleve tres alimentos no perecederos y reciban sanación. Esto lo donamos a un hogar de niños con cáncer. Entonces, quiero invitarlos a todos a que puedan acompañarnos. Ahí estaremos, por supuesto. Así que ya saben, vamos a hacer algo por los demás y también por ustedes mismos porque de verdad también se pueden sanar. Recuerden que esos tratamientos alternativos pueden funcionar de una manera fantástica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Paulina. Igualmente te espero. Claro que sí. Voy a ir con ti. Gracias, continuamos.